Cumpleaños Cumpleaños Feliz Hola Gloria Soy tu amigo Freddy Y te deseo muchas felicidades Hoy y siempre Un beso Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Por ser día de tu santo Te las cantamos a ti Despierta mi bien despierta Mirarte y amaneció Y a los pajaritos canta La luna ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tu naciste Nacieron todas las flores En la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luna del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Tengo que bajarme dos Unas para saludarte Otras para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Con jardines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo Hoy por ser día de tu santo